No hay un dicho más terrible que el que dice que cría cuervos y te sacarán... ¿Qué tú crees? ¡Qué hola mi gente! ¡Qué hola mi gente! Por aquí Urbano, Yuri DJ, trae donde como siempre que cosas, los chismes, las polémicas y bastantes estrenos. ¿Ok? ¿Qué hola? ¿Cómo está la cosa? Ya sabes lo que tienes que hacer. Comparte el video, déjame muchos likes o dislikes, como te dé la gana. Simplemente es constructivo para que los videos le lleguen a más personas. ¿Ok? Comenzamos con el mismísimo Michel Boutille, el cual está haciendo realidad. El sueño de la madre del mismísimo Químico. ¡Ah! ¿Tú no me crees? ¡Exclusiva! De Urbano, Yuri DJ. ¡Vamos! ¡Qué vuelta! Miren esto. Hoy es un día especial. Estamos aquí en Casa El Químico. Que gracias a Dios ya lo tengo en su casa a su mamá. ¿Ven? Todo 0 kilómetros en su casa. Tú sabes, es todo útil. Sí, lo quiero mucho gracias a ustedes porque sin ustedes esto no se pudiera estar logrando. ¿Ok? Gracias a un poco de base. En Miramar, no voy a decir cifras, pero ustedes saben, la cifra de un gas Miramar. ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos ahora porque está vacía, ¿sabes? La estamos abuelando. Cuando estamos aquí abuelando y costando de su esposa. Vamos a ver ahí contentón. Miren, hace un mamá. Contentón. ¡Ja, ja, 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 ja. Dío. vayas a tu cuarto, busques una almohada, vayas a la cocina, busques tu agua con azúcar, tu pan con aceite y te quedes hasta el final del video, porque esto hoy coge candela, ok vamos con los estrenos, vamos con los estrenos, porque esta vez estamos hablando del mismísimo Danny Sexapil y te preguntarás, ¿quién es Danny Sexapil? Danny Sexapil era el baterista principal de la agrupación Chacal y Yakarta ¿ya te acuerdas? el morenito, flaquito, preciosón, el que era medio loquito, ese mismo lanzó su carrera en la música pues sí, pues sí, pues sí, cantante de lujo, videos de lujo, producciones de lujo y está bien ubicado en todas las listas por allá, por Miami ¿tú no me crees? tienes que buscarlo aquí, en su canal de YouTube suscríbete, déjale su like y descárgate las canciones que te estoy promocionando porque vas a pasar un excelente rato escuchando esta canción llamada Te Fuiste ¿tú no me crees? exclusiva de Urbano, Yuri DJ, vamos ¿Ya la escuchaste? ya lo escuchaste temazo de lujo que te recomiendo que lo consumas, recuerda que es la evolución de un músico a cantante es decir que el mérito bien lo tiene merecido ¿ok? vamos con lo siguiente, vamos con otro estreno esta vez estamos hablando del mismísimo Mickey King que está lanzando un disco llamado Gravity disco de 14 canciones de la cual te presento hoy el tema Nuevecito de Paquete puedes encontrarlo en el canal de YouTube de Ray Production suscríbete, déjale el like y descárgate la canción que te estoy promocionando porque mucho que te va a gustar el tema llamado Nuevecito de Paquete producido por los mejores productores de género ¿tú no me crees? exclusiva de Urbano, Yuri DJ, vamos ¿Ya la escuchaste? ya lo escuchaste referencia de lujo para que vayas ya a descargar ese tema al canal de Ray Production ¿ok? vamos con lo siguiente porque esto está cogiendo temperatura espero que hayas cogido tu pan con aceite y tu agua con azúcar porque ahora se calentó recuerden que antes estábamos promocionando a la mismísima reinita de oro ya su manager Luna Crescent ha defendido a capa y espada a su artista ¿ah? ¿tú no me crees? pues sí, pues sí, pues sí pero no te voy a decir de quién la defendió y qué puntos importantes dejó bien claro para que le sigan robando el contenido a la mismísima reina de oro ¿ah? ¿tú no me crees? exclusiva de Urbano, Yuri DJ, vamos yo simplemente no voy a decir nada, yo no voy a hablar, yo no voy a salir discutiendo ni formando ese escándalo, repartero porque yo sé que el reparto cubano sé, es decir, el género cubano urbano se dedica a eso a robar a robar pedacitos de fragmentos de otro artista tú sabes, etiquetas eso es de la reina así, ahogado eso no es tuyo, Flor y después con tu carita así, linda, bonita, durita tú posteas que fuego, no sé qué cosa cualquier parecido a la realidad no es, no sé qué cosa de conveniencia mírame te voy a explicar algo pero yo, cuando comenzó Facebook, Instagram, todo eso ya hacía 10 años yo tenía todo eso es decir, que tu pleito cibernético por música, por cantar que tú no sabes cantar no te estoy denigrando, porque eso es lo primero que comienzan a hacer primero, déjame comenzar, número uno comienzan a victimizarse a decir estoy luchando igual que todo quiero llegar quiero ser artista tengo me tienen envidia me están haciendo guerra todo, así, con esa carita estoy en Cuba estoy pasando hambre estoy pasando necesidad mentira porque los artistas son los primeros que están recibiendo mucho apoyo y ayuda porque yo tengo la prueba de eso a muchos artistas les han mandado muchísimo dinero para su carrera artistas no mías y son los primeros que te apuñalan pero no saben que yo tengo nombre, apellido, certificado y tengo todo recibito y todo un día va a salir un día se van a ver todas las caritas en Netflix cuando más crean que están en la cúpula y boom porque se creen muy inteligentes mírame doña Flor edita la canción yo soy la doña del reparto tú entiendes eso es de la reina y eso se lo introduje yo a la reina que tengo 25 años viste de ser escritora ok mi amor eso lo introduje yo a la reina mira punto en boca y calladita porque a ustedes hay que matarlo así por ladrones edita el tema porque te vas a ver es un problema no sé si eso está generando todavía ustedes se pasan hasta hace dos semanas a ti nadie te conocía comenzaste un apoyo en las redes sociales por Yuri Urbano DJ que era el promotor personal de la reina porque a Yuri se le pagaba un salario para eso con los demás muchachos de las redes sociales y comenzaron una promoción contigo pero cogieron y se arreglindaron de la blusa de seda de la reinita de oro que es la reina de oro déjeme explicar los dos nombres también lo tengo certificado Flor por aquí por Instagram te voy a dejar después el certificado de oh ok porque eso es mío eso es muy mío y todo lo mío yo primero lo paso cuando yo tengo el papelito de certificación ahí es cuando yo lo doy la sociedad está mirando la deshonestidad de ustedes está mirando la guerra está mirando el pleito está mirando el jalapayá y jalapacá está mirando el robo está mirando el plagio está mirando la estafa están estafando a empresas yo me quedo boba y yo lo único que hago es reírme de todo eso yo digo ay Dios mío por el amor de Dios entonces mi gente no aquí es flor de Cuba mami lucha de otra manera mi amor tú estabas también pero que cuando salió michelito gustico los muchachos te desesperaste por estar al nivel y al punto de eso fíjate que hasta con tu propia familia te compite porque ese hombre que talla tu familia adorna una flor en tu voz busca una etiqueta para que tu vida que original te va a quedar y va a salir más bonita y más pura creo que te están introduciendo mal mamá es un ratico lo que tú estás haciendo es un ratico y es social ahí en Facebook y en Instagram y ahí para arriba no sé mamita mira a ver qué asesoramiento está teniendo porque no creo que te estén haciendo bien te estén asesorando bien nada cabal pues no nada mi gente por aquí yo alguna crece dando un poquito de consejo nada más si quieren lo toman si no lo dejan en Miami Florida alguna crece para ustedes ya lo escuchaste ya lo escuchaste esto se va a ir de control acuérdate que te lo dije déjame que tú crees en los comentarios ok vamos con los siguientes vámonos con los siguientes porque esta vez estamos hablando del mismísimo Raison el cual está lanzando un temazo llamado GPS es decir GPS y puedes encontrarlo aquí en su canal de YouTube suscríbete déjale el like y ya sabes lo que tienes que hacer descárgate el tema el temazo ya te dije llamado GPS GPS en español así que te lo recomiendo en exclusiva porque lo presenta el mismo exclusiva de Urbano Yuri DJ vamos hola mi gente por este lado Ray Song quería invitarlos a todos a que pasaran por mi canal de YouTube Ray Song oficial para que no se pierdan nada del contenido que voy a estar subiendo constantemente no olviden suscribirse y dejar siempre su like y si te prepara y sales dime que ahora te recono dame las señales que yo pongo el GPS ya lo escuchaste ya lo escuchaste temazo de lujo para que tú lo consumas en su totalidad ok vamos con lo siguiente que estamos hablando esta vez de la mismísima Sara Sara ha estado sacando un temazo llamado la ilusión pues sí pues sí pues sí tienes que descargarte ese tema aquí en su canal de YouTube suscríbete déjale el like y descarga el temazo la ilusión temazo que te va a encantar porque esta vez viene a través de su productor ejecutivo el mismísimo Elizalde que puede seguirlo aquí en su perfil de Instagram síguelo síguelo porque te tiene muy buen contenido ok seguro vamos ya lo escuchaste ya lo escuchaste temazo para disfrutar todo lo que te queda de semana ok vamos con lo siguiente vamos con lo siguiente porque esta vez nos vamos con la mismísima polémica que está hirviendo y estamos hablando del conflicto que hay creado entre Mucho Mosti y el payaso por ley esto se va de control al seguro porque Mucho Mosti le dijo desde la A hasta la Z le puso todos los puntos y le dijo la realidad en su propia cama exclusiva de Urbano Jury DJ Jury DJ vamos por el centro por el centro por el centro que no quien queda quien queda haciendo música nada y es por la siempre razón y es aquí es aquí y te chocas con la verdad así chocas con la pared y te dice que hermano a ver cuál es el de mostrar pegarla aquí hermanito donde uno está haciendo aquí tremenda pincha ya les dije cuando saque yo me lo merezco aquí vamos a ver quién es quién ¿me entiendes? vamos a ver quién es quién vamos a demostrar cuando saque yo me lo merezco buen video buena realización buenas cosas ¿me entiendes? ¿oíste? buenas cosas acuérdate hermanito tú cantaste tú cantaste con chocolate conmigo gracias a mí eso fue más perfume más perfume al Mosti ¿me entiendes? porque si no eran diez mil diez mil hermanito por la gana ¿me entiendes? tú sabes que eso fue y fue a un lado bro y amo porque la cosa es que yo te monté una canción mía my my friend hermano my brother ¿me entiendes? te monté una canción mía yo mía escrita por mí por my my friend ¿me entiendes? lyric por my yo fui y escribí la canción ¿me entiendes? tanque gola no ¿quién es ese? es fulano de tal ¿quién es ese? no, no sé hermano es un chamaco bro lo quiero apoyar ¿me entiendes? lo estoy ayudando porque a normal te queríamos ver ayudar porque tú estás llamando día a día y yo todo el que sale aquí que me escriben en la directa bro a mí me escriben gente aquí y yo ayudo porque yo sé lo que es pasar y estar de abajo yo sé lo que está abajo y me gusta por eso ayudar hermano todo el que están aquí me ha escrito o sea que yo voy o si no mi misma disquera coge y responde hermano ¿viste? y dale tanque no no bro pero mira que para ti son 10 mil que bro no va a ser porque mira este muchacho ah bam 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 ¿viste? bam 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 y ahí fue que tú pudiste ¿me entiendes? colaborar te recuerdo brother te recuerdo hermano que el día que saliste en una directa con él yo fui quien te lo puse hermano y por poco se te salen los ojos y el corazón ahí que los bota para afuera de momento cuando habías visto una mira que tengo guía pam mira que está ahí fulano y ya brother porque nunca en tu vida ¿me entiendes? después ahí a raíz de eso es que te vinieron a respetar dos o tres personas ¿me entiendes? dos o tres personas de género y te empezaron a apoyar ¿me entiendes? después de ahí de eso después de eso escúchame después de eso te empezaron a respetar dos o tres personas ¿me entiendes? porque ya empezaste a llamar la atención fulano con fulano empezaste a llamar la atención y ya te empezaron a respetar dos o tres personas pero no no quieras ahora a dártela ¿me entiendes? a dártela tú a dártela tú ¿me entiendes? de de pin 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 que usted no es ningún medio del mundo todo un pan ¿ya? ¿ya lo escuchaste? ya lo escuchaste familia saquen ustedes sus propias conclusiones yo solamente miro miro familia mía los quiero muchísimo gracias a todos gracias a todas esas personas que me siguen en toda la isla los quiero mucho y muchas gracias por los mensajes de apoyo que me mandan mi whatsapp ya saben aquí estoy para ustedes para darle mucho chisme mucho chisme como les gusta a ustedes suscríbete suscríbete deja un like un dislike comentario bueno comentario malo siempre es constructivo y como siempre les digo no fuimos no fuimos no fuimos no fuimos la isla no fuimos que me mandan la isla